...nos acompaña, señora Karina Rabolini. ¿Cómo le va, Kari? ¿Qué dice? Muy bien, disculpen la demora. Realmente había muchísimo tránsito y bueno, por eso llegué tarde. Si no, suelo ser súper puntual. ¿Cuál es el motivo de la visita? ¿En qué andamos ahora? ¿En qué etapa estamos de la campaña? Ayer estuve con un encuentro de mujeres organizado por CAMI y también por la Fundación Mediterránea, que fue muy interesante porque había muchas mujeres emprendedoras y empresarias, así que, bueno, era charlar con ellas, ver un poco qué les preocupa, qué expectativas tienen. Y después, si vengo recorriendo también otras provincias, fundamentalmente teniendo contacto con instituciones que estén ayudando, porque, bueno, como yo trabajo en una fundación hace 8 años, finalmente hacemos cosas en conjunto. Y más que nada, por si Daniel es, ojalá que la gente lo elija como presidente y le dé esa oportunidad, me gustaría, obviamente, seguir ayudando desde lo social y ya ver para qué se está haciendo y cómo colaborar. ¿Cómo interpretaste, Karina? Buen día. Buen día. ¿El gesto de la presidenta los otros días que se paró para aplaudirlo a Daniel? No lo pude ver, pero me lo contaron y, no, muy lindo, muy agradecida. Lo veo como un reconocimiento a todos estos años que Daniel viene trabajando. Así que, me gustó. Hay años de mucha fidelidad y de mucho acompañamiento por parte de Daniel para este proyecto que cada vez hoy Cristina Fernández, ¿no? Es que Daniel es así. La verdad es que le ha tocado pasar por momentos complicados, pero siempre ha defendido y ha sido muy firme en sus convicciones y en lo que quería y en lo que veía donde estaban las soluciones. Para mucha gente, en algún momento de estos tiempos políticos, el gobierno nacional lo ninguneaba a Daniel Scioli, ¿no? ¿Vos, en algún momento, ustedes, Daniel, o vos, tuviste la misma percepción? Creo que Daniel tiene una personalidad muy especial y, bueno, ha ocupado lugares de responsabilidades donde tenés que estar preparado para soportar ciertas situaciones, tenés que ser muy sólido, muy firme. De mucho coraje. Y después lo que veo es que muchas de las personas que lo han criticado, que lo critican, cuando lo conocen o cuando trabajan con él, cambian de opinión. Así que lo que a mí me puede doler o me dolía cuando lo criticaban, Daniel me decía, tranquila, vas a ver, también entende tal cosa, entende tal otra. Es una persona visionaria. Y después él es como muy seguro de sí mismo y es muy seguro de su trabajo. Hablemos un poco de vos, Karina, también porque de todas las mujeres que acompañan a los políticos de nuestro país en la actualidad, me parece que sos la más protagonista. Karina Raulini ya tiene su propia carrera, su profesión, sus logros, sola como mujer. Soy la más grande también. También, también, pero digo, tu presencia en la campaña política de Daniel Scioli es muy activa. ¿Cómo lo manejas eso en el día a día? Es que me pasó que cuando Daniel fue... es la segunda campaña nacional que hacemos. Daniel fue vicepresidente de Kirchner y en ese momento la viví más alejada, no estaba trabajando en lo social. Yo creo que el hecho de trabajar ocho años en la fundación y de acercarme tanto a la realidad más difícil, más dura, porque como fundación justamente vas a los lugares donde más necesidades hay, quizás eso me haya motivado mucho a querer acompañar y querer hacer cosas, porque me toca ver situaciones desesperantes. Entonces, creo que eso hizo que esté como más activa en la campaña. Más allá de cualquier cosa que haga este año, obviamente va a ser tomado como parte de la campaña. Déjame una cortita que tiene que ver con la intimidad. No se ven nunca. No, sí. ¿Daniel está en la punta? No, está en Cuba. No se ven nunca. ¿Cómo es la historia? No, ahora el viernes nos encontramos en Santiago del Estero. Mañana. Claro, se van encontrando diferentes puntos. Y ahí se espudre todo. No, los fines de semana... No, en realidad esta semana generalmente yo, para el viajo, duermo una noche en el interior, vuelvo una noche en Buenos Aires, nos vamos... Daniel, en general es de dormir siempre en casa, es raro que se quede dormir en la provincia, porque al día siguiente tiene que estar en Buenos Aires. ¿Cari, actividades para mañana? Ahora me voy a ir a Carlos Paz y después quiero ir a General Belgrano, Villa General Belgrano, que no conozco. Y me dijeron que estaba lindísimo. No, no, no. Ahí lo vas a ver. Bueno, bueno, estaría en Córdoba entonces. Muchas gracias por la visita. Saludos a Daniel. Traten de estar un poquito más juntos. No, estamos, estamos. Hace 30 años que estamos juntos. Gracias, Cari, muy amable. Gracias.